qué tal mis amigos yo el insuperable quién les habla quiero invitarlo a que sigan la página tropical bebo señores a gente tienen un top 10 de música tropical que usted no se puede perder así que síganlo instagram y youtube tropical bebo te lo dice yo el insuperable zumba ok ok gracias vamos a hacer la nueva está bien vamos a hacer la producción vamos a hacer el tema se llama aquellos días que dice así vamos el chaval el chaval Bien Cuando volverá ese cariño Ese que nos dimos ayer Tantos besos y no olvido Fuiste mi primera vez Paso los días pensando Pensando en tu querer ¿Dónde estás que no regresas? Te quiero volver a ver Ay, mujer Cuando volverá ese amor Me viviste en aquellos días Tú sembraste mi pasión Que nunca te olvidaré Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay amor, ay amor, ay amor, ay amor Ay José, José Ricardo Vázquez, ya en Montecristo Hoy por ti me siento triste, porque no pueden volver Aquellos días felices, que me diste tu mujer, ay mujer ¿Dónde quedó ese amor, que me diste en aquellos días? Tú sembraste mi pasión, que nunca te olvidaría Ay amor, ay amor, ay amor Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor, ay amor El Chava ¿Estí bien? Ay, tres Un saludo, un saludo Por ti me siento triste Porque no pueden volver Aquellos días felices Que me diste tu ver Cuando volverá ese amor Que me diste en aquellos días Tú sembraste mi pasión Y nunca te olvidaría Vuelve, vuelve por favor Mira que te necesito Yo no aguanto un día más Sin tener tu cariño Ay amor, ay amor 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 Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias damas y caballeros, gracias